El escritor Sergio Valenzuela fue despedido este lunes con un homenaje póstumo realizado en la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura. En la ceremonia, la directora del ISC, Poli Coronel Gándara, recordó el gran legado que Sergio dejó para la literatura sonorense y universal y agradeció a la familia que permitió este merecido homenaje. Por su parte, el escritor Carlos Moncada contó algunas anécdotas que vivió con Valenzuela a lo largo de los años. La familia de Sergio estuvo presente y Jesús Arturo Valenzuela ofreció unas emotivas palabras acerca de quién fue su hermano. Además, decenas de escritores y amigos acudieron a despedirse de Sergio. Lo que conozco de Sergio es él como ser humano, fuimos amigos los tres o cuatro últimos años y fui a visitarlo a las partes a donde estuvo, constantemente hablábamos por teléfono, nos mandábamos mensajes. Yo me quedo con la impresión de él como persona, pues con todo lo loco que dicen que era y contradictorio y todo eso. Sergio hay que recordarlo como yo te fui, un buen amigo, un buen crítico y sobre todo junto al escritor. Me honra mucho saber que su obra, más de diez libros, entre novelas, producidas para niños, cuentos, vaya a quedar como un legado en la tradición literaria de Sonora. El escritor hermosillense, ganador en cuatro ocasiones del concurso de libros sonorense, tenía 72 años y falleció el pasado 24 de mayo en Magdalena de Quino. Descanse en paz, Sergio Valenzuela. Descanse en paz. Las ganas.